El diputado hacía muchos años atrás, en este momento ya estamos en la etapa final, ya la próxima semana comienzan a echarle el asfalto y esto va a crear una elegancia para toda esta comunidad que vive en este sector. Él inició con esta urbanización, se llama La Alborada, él hizo las primeras 20 casas y no se quedó ahí sino que siguió gestionando, en este momento hay 67, 67 casas construidas, en cada administración él mete el granito de arena y gestiona las casas que necesiten y esperan gestionar otras 200, en este momento están gestionando otras 200. También viene desarrollando dentro de nuestro municipio obras de pavimentación, entre ellos la entrada a nuestro municipio, el Boscolver, que se encuentra situado y se está realizando allí en el sector de la institución educativa Julio Restrepo. También tenemos actividades y labores, aparte también de los hogares múltiples, hogares o guarderías de nuestro municipio que también es un fortalecimiento que nuestro diputado viene trabajando. En coordinación con el gobierno departamental, la actual administración le está dando continuidad al programa de vivienda iniciado por el primer alcalde popular. Este proyecto trae alrededor de 20 años, todo este proyecto que vemos acá, se empezó en la administración de nuestro primer alcalde popular, el doctor Jaime Alberto Garzón, quien es hoy en día diputado. Este bloque que tenemos acá al frente fue la primera construcción que él hizo y ya en las otras administraciones se está desarrollando los demás proyectos. Felizmente terminamos con estas 16 de reubicación y Salgar tiende a crecer. Aquí en la parte de abajo estaremos construyendo las 200 soluciones de vivienda más para nuestro municipio. Así tendremos un déficit más o menos de un 15-20%, entonces estamos dando total solución en la parte urbana. Ya nos tocará a las demás administraciones empezar a dar solución de vivienda rural. Para generarle desarrollo a la región, especialmente al sector cafetero, el diputado coordina acciones y gestiona recursos para alcanzar la meta de pavimentar la vía que del municipio de Salgar conduce a Concordia. Lograr pavimentar este circuito cafetero y turístico que es Salgar la Cámara, corregimiento de la Cámara, corregimiento de la Cámara partidas en el corregimiento de Concordia. Es una vía secundaria muy importante que serviría para el desarrollo de esta región. Por aquí podríamos bajar hacia el municipio de Salgar y Medellín toda la carga que del municipio de Urrao y de Betulia tenemos por esta zona. De la misma manera serviría para que todos los cafeteros trajeran el café al lugar que tenemos aquí, que es un lugar para tostar y mejorar el café que tiene el Comité de Cafeteros. Entonces tendríamos la posibilidad de darle un gran desarrollo a esta región. Además porque por acá se produce el 40% de café que se produce en esta región del suroeste de lo que hemos llamado el penderismo. La gratitud es la memoria del corazón. Un buen líder reconoce el aporte y apoyo recibido de los demás. Aprovecho a través de este programa para darle las gracias al señor gobernador doctor Luis Alfredo Ramos por haberme dado la posibilidad de traer últimamente unos recursos al municipio. 1.200 millones de pesos para terminar la pavimentación entre el sitio denominado Fuente Restrepo al Matadero igualmente de otros recursos importantes, pero pedirle el favor que nos están haciendo falta 150 metros de pavimentación en la subida al barrio La Habana y desde aquí le hago un llamado para que nos dé esos recursos y terminemos una obra importante que es el ingreso a la institución educativa Julio Restrepo necesaria para que nuestros jóvenes del municipio tengan la mejor posibilidad de estudiar. Después de los mensajes institucionales regresamos con los proyectos que viene ejecutando la administración del municipio de Salgado. Ampliar la cobertura escolar disminuyendo la deserción y mejorando los comedores escolares, construir, adecuar y ampliar los establecimientos educativos urbanos y rurales, recuperar los valores morales, implementando una educación adecuada con personas preparadas e idóneas en las diferentes áreas y materias son los objetivos de la administración actual del municipio. El alcalde de Salgar presenta un resumido balance de las obras que está ejecutando. Una de gran magnitud como es la construcción de un kilómetro de pavimento y un bosco alber en nuestro municipio. También tenemos una obra de gran envergadura en nuestro municipio cuando quedamos incomunicados en la parte del 2. Un muro de contención por valor de 1.200 millones. También acá en la parte urbana estamos realizando la pavimentación de una cuadra que estaba afectada por el daño que tenía nuestro pavimento urbano por valor de 250 millones de pesos. Adecuación del hogar múltiple que fue donado por la presidencia de la república, la primera dama de la nación. Hicimos una adecuación excelente para que nuestros niños del municipio puedan tener un mejor estado de vida. Con la platica de los centros educativos que les llega de la nación, que les llega de estas del COMPES, ellos están colocando o pintura o mano de obra y entre los dos estamos haciendo la adecuación de todos estos centros educativos. La reforestación de la cuenca del río Barroso, con la Secretaría de Agricultura, el Comité de Cafeteros, estamos reforestando esta cuenca. Obras que estamos realizando, la construcción de 67 viviendas de la ola invernal, Salgar sufrió una ola invernal donde 67 viviendas quedaron destruidas, sobre todo en el sector rural y las estamos organizando. En este momento llevamos construidas 28 viviendas. Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, en el municipio de Salgar se viene cumpliendo con el programa de restaurantes escolares. Con relación al tema de alimentación escolar y todo el tema de nutrición infantil, nosotros venimos recibiendo gran apoyo desde la Gobernación de Antioquia con el programa de restaurantes escolares. En este momento tenemos una cobertura de 2.400 cupos que vienen siendo entregados en asocio por Bienestar Familiar y por la Gobernación de Antioquia a través de la gerencia de Maná y con 480 cupos que son subsidiados por el municipio de Salgar para ampliación de cobertura. Venimos atendiendo 2.883 niños, básicamente el 100% de los niños de la zona rural tienen acceso al restaurante escolar y esperamos poder cubrir y ampliar toda la zona urbana en el tema de restaurante escolar con los niños que tenemos en las cuatro instituciones educativas de la zona urbana. El sector salud desarrolla programas de atención a la comunidad rural, pero requiere de la construcción de una planta física y la consecución de equipos biomédicos. Nuestros programas están basados en actividades de promoción y prevención dirigidos especialmente a la población campesina, los cuales desarrollamos con un equipo interdisciplinario de nuestras necesidades más sentidas son de pronto la construcción de un nuevo hospital debido a que el que tenemos es una casa vieja, es muy hermosa la fachada, pero es muy difícil el acceso, por ejemplo, de los discapacitados de acá del municipio debido a que no hay rampas. Es un hospital que tiene muchos niveles, donde solo existen escaleras, por lo tanto le dificultan mucho el desplazamiento a los discapacitados. Además, en la zona, es una zona muy anegada, el hospital tiene grandes inconvenientes porque hay aguas perdidas por todas partes, el alcantarillado está supremamente malo, el vertimiento de las aguas negras del hospital se hace directamente a la quebrada de la Liboriana, cosa que es bastante preocupante para la salubridad y el medio ambiente del municipio. Para que conozcan las bellezas del municipio y la atención de su gente, hacemos extensiva la siguiente invitación. Invitar a todos los ciudadanos de este departamento para que vengan a un municipio cálido, un municipio con gente maravillosa y a un municipio que los espera con las puertas abiertas para mostrarles lo que es el municipio de Salgar, con dirigentes maravillosos, con gente muy buena y con una posibilidad de atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos a la Administración Municipal y a los habitantes del municipio de Salgar por la atención y colaboración prestada durante las grabaciones de este programa. Esperamos haya sido de su agrado. Y a todos los televidentes, quiero invitarlos para que vengan al municipio de Salgar y recordarles que en el mes de octubre se realizan las fiestas del cacique Barroso, en las que se celebrarán los 130 años de vida municipal. Hasta pronto. Gracias por ver el video.